¿Para ti los primeros pasos acá en el mundo artístico cómo fueron? Difíciles. Bueno, tampoco tanto en realidad. Pero el primer año fue duro. Yo recuerdo el primer año porque llegamos sin conocer a nadie. Entonces comenzar una vida de cero sin una red de apoyo, digamos, no es simple. Una sociedad que aunque seamos vecinos no somos parecidos, tenemos formas de ver la vida bien diferentes. Hoy día yo ya me siento más chilena que Argentina porque ya me acostumbré. ¿Se discriminaba mucho más también? No sé si se discriminaba, pero sí me costó. ¿Hay como una obesidad contra la Argentina? Antiguamente sí. Entonces era como que costaba empezar y costó. Cuando uno está sin trabajo también cuesta hacer relaciones. Hasta que empecé a trabajar como vendedora de ropa en una tienda, en un mall. ¿Ese fue tu primer trabajo en Chile? Ese fue mi primer trabajo en Chile.